Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el episodio de hoy te voy a explicar los cuatro errores principales que tiene esta fotografía. Asimismo te voy a explicar cuáles son los parámetros de la toma y por último te voy a comentar por qué a pesar de estos fallos la fotografía funciona. Centrándonos en los fallos que tiene la foto y por lo que para mí sería descartable, nos encontramos en primer lugar con la posición que tiene el ciervo dentro del encuadre. Si nos fijamos detalladamente vemos que está completamente centrado, quedando mucho espacio negativo a su alrededor. Aunque es un gran fallo no es el principal problema que tiene esta foto ya que este espacio negativo posee una atmósfera que encierra al animal y ayuda a crear un ambiente digamos bastante cinematográfico en la fotografía. El principal fallo es que la diagonal principal que divide en dos el encuadre secciona completamente las patas del ciervo. Siempre que hagamos una foto tenemos que tener cuidado y no cortar de manera indeseada las patas o piernas de nuestros protagonistas y en caso de tener que hacerlo realizar este corte de manera que se integren en la toma. Otro punto al que hay que prestar atención cuando estamos haciendo una foto es a la posición de la cabeza de nuestro protagonista dentro del encuadre. Es muy importante que la cabeza no esté superpuesta con troncos, con cables o con plantas o con cualquier otro elemento de la escena que parezca brotar de ella. Esto es lo que se llama situar la cabeza en una zona limpia del encuadre. En el caso de nuestra foto la cabeza y la cornamenta del ciervo forman una maraña que se mezcla con las ramas de los árboles que hay en el fondo. La cabeza no tiene espacio sino que está superpuesta rompiendo la armonía de la escena. Si es verdad que pensaba que al disparar con el 400 milímetros y la máxima apertura de la lente las ramas quedarían difuminadas como una textura uniforme y la cabeza del ciervo en este caso quedaría en una zona limpia. Al estar el animal cerca de las ramas la distancia no era suficiente para generar el desenfoque buscado y quedaron perfectamente identificables generando la superposición que se da en esta foto. Al realizar un encuadre dentro de otro encuadre podemos usar los elementos que hay en el entorno para encerrar a nuestro protagonista y generar profundidad en la escena. Al ejecutar este concepto compositivo generamos nuestro tercer error en este caso de ejecución. La idea era encuadrar al ciervo dentro del marco imaginario que forman los troncos que hay en el fondo. Jugando con este encuadre y el viñeteado de la escena conseguimos dar profundidad a la fotografía. Sin embargo al enmarcar a nuestro protagonista de esta forma corte con el tronco del árbol el lomo del ciervo. Coincidiendo esta línea de corte con la división imaginaria de la regla de los tercios rompemos la continuidad de la escena y provocamos que el espectador note que algo no funciona en la imagen. Si a la hora de realizar la toma nos hubiéramos movido uno o dos pasos más hacia la derecha podríamos haber resuelto este problema y haber tenido una foto mucho más limpia y no haber cortado el lomo del ciervo con el árbol. El último gran fallo que encuentro es que a la altura de la cabeza del ciervo el fondo es más brillante que el propio protagonista. Lo que buscaba conseguir originalmente era colocar al ciervo en este punto para que gracias a la compresión del 400 milímetros y el desenfoque propio de esta lente la cabeza del ciervo estuviera en el centro de la explosión de luz y color generando contraste en la escena y creando un punto de atracción en la fotografía. La ejecución de esta idea no es la correcta y el protagonista compite con el fondo no resaltando sobre el mismo. Si os fijáis la mayoría de los problemas que encontramos en esta foto vienen derivados de que no logramos desenfocar lo suficiente el fondo para conseguir el efecto deseado en la toma. Es muy importante tanto en nuestra posición con respecto al propio fondo como al protagonista así como la distancia que hay entre el ciervo y el fondo ya que en esta relación es donde conseguimos mayor desenfoque con el 400 milímetros. Contra más cerca estemos de nuestro ciervo y más lejos esté él del fondo mayor desenfoque conseguiremos. Esto es aplicable a cualquier toma que hagamos independientemente de la lente o de la focal que estemos utilizando. Como he indicado al principio del vídeo hay varias razones por las que esta fotografía funciona. Las puedes ver en el vídeo anterior en la parte que hablo de composición e iluminación pero centrándonos en este vídeo la principal razón por la que esta foto funciona es porque tiene momento. Aunque la composición dista de ser idónea no hay nada en la escena que realmente nos distraiga de nuestro protagonista principal y al estar este verreando tenemos la foto que realmente queríamos realizar. Conseguimos congelar la acción que es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos los fotógrafos y además captamos la esencia de la verrea en un solo encuadre con lo que el objetivo que perseguíamos cuando salimos a fotografiar este día se ha cumplido. Estamos plasmando la verrea en su estado más puro, el animal se encuentra verreando, el bosque que le rodea acompaña la escena, la situación del protagonista en el claro del bosque ayuda mucho a centrar la atención y por último la gama de colores que tenemos en esta toma refleja perfectamente la estación en la que nos encontramos. Otro punto compositivo que hace que la foto capte al espectador y no es otra que el encierre en el que está ubicado el ciervo. Si nos fijamos la diagonal que atraviesa el encuadre genera la base de un semicírculo cuyo perímetro es la línea imaginaria que generan las ramas las cuales a su vez están apuntando al ciervo y de esta manera conseguimos por una parte centrar la atención en el protagonista y por otra captar al espectador. Me gustaría comentar de manera puntual los aspectos técnicos de la toma aunque si los quieres ver en detalle puedes hacerlo en el vídeo anterior en el que analizo en profundidad mi aproximación a esta escena. El equipo utilizado para captar esta foto se compone de una Canon 5D Mark III asociada a una lente de 400 milímetros en la que estamos disparando a pulso y sin contar con ningún trípode. La foto está realizada en un claro del bosque al atardecer y con una luz muy tenue. Esto nos obliga a usar la máxima apertura de la lente que a 400 milímetros es de 6.3. Al usar esta focal a pulso la velocidad de obturación ha de ser como mínimo de 1.400 y con esta configuración la exposición correcta se logra utilizando un ISO de 6.400. Espero que te haya gustado el vídeo si tienes alguna duda o sugerencia sobre lo explicado por favor házmelo saber en los comentarios. En la descripción te voy a dejar los enlaces a los vídeos que he comentado a lo largo de este episodio y estoy seguro que te van a encantar porque son de una temática muy similar a la de este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.